Y el presidente Luis Arce denunció que la derecha tiene intenciones de convulsionar el país y ha exhortado a los mineros y organizaciones sociales a estar alertas para evitar otro golpe de Estado. Y es importante, mis compañeros, que abramos los ojos, que paremos las orejas. La derecha no está durmiendo. La derecha ha propuesto convulsionar el país. Y aquí nuestro centro minero, Anuni, uno de los puntales de nuestro proceso de cambio, de nuestra revolución democrática y cultural, debe estar alerta, hermanos, deben estar alertas, mis compañeros, porque no vamos a permitir que la derecha avance un solo centímetro. Estamos convencidos, muy claramente, la derecha golpista, lo que no ganó en las urnas, quiere ganar con la convulsión, como lo quiso hacer en el pasado, antes del golpe de Estado y durante el golpe de Estado.